¿Qué es eso? No quiero saberlo ¿Qué está pasando? Hostia, ¿es trifle verde? Hostia, voy todo lento ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Dios qué dices? ¡Muereeeeeeeeeee! ¡No! ¡Ay no por Dios! ¿Qué es esto? Hostia ¡Dios! ¡Jajaja! no me había hecho nada ¡hostiaa! ¡estrateyístoo! ostiaج que manejo? ¿me manejo magistral? Escucha a ver Uhhhhhhhhh Los que hago yo nada más eh Los que hago yo nada más Que bueno soy eh Madre mía increíble ¿Estás seguro de eso? Dios Si que esto se acabo No Hay que traer estos pollos locos Haga los malos poco a poco que divertido que extensión ostia que ha sido eso quita deja de pegarme a mi cara a verlo quitalo y sal nooo nooo haduken jaja haduken dios soy un mago soy un mago nooo me quedo pillado que ha pasado no puedo moverme donde estoy que ha pasado yo estoy pero no estoy que 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 cual es el plan cual es el plan que que esta pasando pero que esta pasando aaa no jajaja aah socorro que no que no mandeis aqui vuestras mierdas que ha muerto dejame en pa que no he estado muerto de la broma que jorriera tío, estoy apasionado, hemos muerto todo hemos muerto todo tío cumplid mi palabra cumplid mi palabra he visto que la vida era más bonita al otro lado de este mapa si no te unes a mi muere él es la unete a mi o muere ella es muerto que me he suicidado para no ser tú lo dudabas no, no, no no podréis conmigo yo era antes 3, ahora soy 1 no puedo subir, no hay suelo no no podréis conmigo toma hasta luego eh entrega especial gegría ¡Jajaja! 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 ¡No para! ¡No para! ¡No para! ¡Ehe pesado mucho! ¡No! ¡Noooo! ¡No! 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 ¡Sai en el pasado de esto! ¡Aremos un problema! ¡Dios! ¡Qué tapuchis pun, eh! Se podría decir ¡Para malena! No he enseñado para darme las entradas Nooo Que bien Hola Joder Es que si no pierdo Alberto ¿Quién quería por ese martillo? Yo no Hostia, unas botas ¡No puedo verme! ¡No puedo verme! Ah, si te las pones no te atrapa Bien Chazarla a la puerta que me estás como en tiny Hostia, pero que hay que hacer aquí, tío Es que no me quiero Llegar y coger el martillo ¿Se puede volar con esto? ¿Dónde vas? Es tu clase, ¿no? ¿Qué dices? ¿Por qué ardo? ¿Por qué ardo? ¿Por qué ardo? Que el problema es que está ahí al ver Tío, Tony Tío 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 El lag, Guillo, el lag ¿En serio? Te odio Que me está petando el juego ¡Que me peta el juego! ¡Que me peta el juego! ¡No! ¡Que me peta el juego! Yuyu todo lagueado ¡No! Bueno Que cabrón era Alberto, mira como esquiva A la para arriba Es que yo es que no puedo subir Pero en plan, agáchate y a la para arriba creo que eso ya me ha pasado en otra ocasión WHAAAT I WONDER Ostia, pero esto es más... Ostia Si crees que aquí no puede salir nadie 1, 2, 3 YAAAAAAA WA Espérate, espérate lag lag Lo saludo Oh dios No Vale Yuuu Hasta luego Hasta luego What? What? Ese apareció el mapa Ostia, los rusos Venga, venga, venga Tona, vamos a darle Esto que mierda es Oh oh Ostia YAAA No 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 por qué es el chon? no porque fantasma, que dices, que what? que está pasando? que está pasando? fuera, fuera es a mi ostia que es fantasma no! no! a por sus no tenía no tenía aire se cometió todo dejadme no no soy de oro soy de oro no 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 oh oh tenemos un problema arena, tenemos un problema, aliémonos jajaja 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 no jajaja jajajaja jajaja jajaja no hagas eso, no hagas eso, ¡no hagas eso porque haces eso! porque harías eso, porque harías eso anaje porque harías eso ¿Qué? ¿Qué ha acabado de pasar? 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 Como me hayas ganado, me voy Como me hayas ganado por ese punto, me voy Y no vuelvo a jugar contigo nunca más Dale fuerte Empate No, me ha ganado, me ha ganado ¿Te he ganado? ¡Mira esto es puto asco! No, me voy a jugar contigo En la vida En la vida En la vida